Conexión abierta, tu radio, 24 horas online. Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90 suenan en Conexión abierta. Conexión abierta, donde vos estás. Pelota al piso, es una pausa que realizamos durante una hora para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Gustavo Lacha Lazzari, junto a un equipo de profesionales, te lo cuentan por Radio Conexión Abierta. Conexión abierta, donde vos estás. Don't worry, we're gonna find a way I'm waiting, waiting on a sunny day Gonna chase the clouds away Yeah, I'm waiting on a sunny day Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Lazzari. Feliz día, Doña Mica. Feliz día, amigo, a todos. Hoy un programa muy, muy, muy fuerte para mí, por varios motivos. El primero de todos es porque quiero dedicar este programa a la familia, a los amigos, al propio Manolo Sarabia que hoy nos dejó. Un gran amigo, un gran amigo, puta, esa gente que te quedaron muchas conversaciones pendientes y te enseña que en la vida hay que hacer las cosas y dejarse de joder, de correr todo el día con un montón de cosas que son absolutamente menores. Pero bueno, Manolo Sarabia fue presidente de la juventud de la UCD. En mis viejos tiempos de la UCD, un gran presidente hemos tenido. Y era un tipo extraordinario, muy preocupado con algunos temas sociales, era de un liberalismo social muy interesante, siempre nos ponía la pelota al piso, siempre nos bajaba los decibeles, siempre nos, de alguna manera, cuando estábamos todos medio loquitos, el tipo ponía la mesura que hacía falta. Y bueno, hoy nos dejó el amigo Manolo, un gran abrazo del amigo Roberto Recovery, que era un hermano, Recovery, un día lo iba a traer porque esos tipos que tenés que tener de amigo, hermano, porque es más bueno que el café con leche. Y bueno, la verdad que rezaremos, lo recordaremos siempre con una sonrisa y un gran abrazo a la familia, a los chicos, a los hijos de Manolo. Bueno, vamos a tener un programa fuerte porque vamos a hablar con el amigo Sergio Barrera en algún momento, liberal a morir, arroba liberal a morir. Y son días absolutamente fuertes, el récord histórico del dólar 317, ya sale la bandera, perdón, Moritán, perdón, Moritán, ¿no? Lo mataron cuando el pibe dijo dólar a 400, lo mataron y ahora, ¿viste? Bueno, muchachos, para toda la tribu liberal, aviso, fuimos muchos los que predecimos esto, dejemos de monopolizar el liberalismo en 2, 3, 4, porque es injusto para una centena de pensadores, economistas y otras profesiones, abogados, liberales, que han predicho que obviamente un modelo tan inviable caía como un piano, ¿ok? Y se cayó como un piano y cayó arriba de nosotros. Tarea para lograr, muchachos, agarren un diccionario y busquen el significado de la palabra explosión. Campeón, ya explotó esto, cortémosla con esperar ese bendito refrán que el tío es argentino, no, esto cuando explota va a mejorar todo. Campeón, esto es la explosión, ¿qué distinto a esto puede ser una explosión? No hay precios, dólar 317, están todos locos, el comercio, la producción es toda una locura, no conseguís absolutamente nada. Y quiero hacer un mini editorial antes de tomarlo a Sergio, para conversar también estas cosas con él y darle una continuidad. Mica, hoy prepará el rock más heavy que se te ocurra, porque tengo una calentura que vuelo. Pero la Argentina le agarró el ataque, el ataque de locura inviable, impensable, de cerrar importaciones, muchachos. O sea, en el medio de una explosión inflacionaria, en el medio del inicio de una hiperinflación, porque si esto no es el inicio, después que venga o no es otra discusión, pero loco, lean la historia. Al gobierno no tuvo mejor idea que cerrar, restringir la oferta. Chicos, no produzcan más, no tenemos ningún problema, no hay problema de que la demanda mayor que la oferta producto de la emisión monetaria, quédense tranquilos. Y voló todo por el aire. Y el dólar 3.17 es el hijo directo de un gobierno desvariado. El dólar 3.17 es el hijo putativo de un gobierno que la gente percibe que el gobierno está loco en la cabeza, restringe importaciones, hace todo mal. Conclusión, tenemos lo que tenemos. Hay un dicho en el fútbol que dice, no te obligo a que las difíciles las saques, que saques la pelota difícil, el dice a los arqueros, pero las fáciles no las metas adentro. Pero bueno, este gobierno mete la fácil y la difícil y todo. Agarra la pelota suplente y la mete dentro del arco también. Quiero hacer un breve tema sobre la restricción de importaciones. Ya sabemos lo que es, fue una restricción al pago de las importaciones. El gobierno lo primero que dijo, quédense tranquilos, pueden importar todo lo que quieran, solamente no van a poder pagarlo. Y los proveedores de oferta dijeron, gracias campeón, es el dato que necesitaba. ¿Qué está generando esto? Obviamente que se están comiendo los stocks. Los distribuidores de insumos importados, los importadores directos, están comiendo los stocks. Algunos stocks ya están vaciados. Por lo tanto, muchas firmas empiezan con la reformulación. Hasta donde se pueda. Obviamente empiezan los incumplimientos. Una línea de producción que baja, otra línea que se demora, y un camino largo que baja y se pierde, el paisaje de Catamarca. Bueno, hasta ahora nadie se calienta porque la Argentina es el país más fácil del mundo, es el más fácil del mundo. Tenemos el populismo que nos merecemos. Y algunos empresarios están esperando que la pinzita de pilar de las excepciones pase por ellos. Entonces le hacen el oído a un funcionario, al otro, che campeón, mira el problema que tengo. Claro. A ver, para todas las posiciones arancelarias, son como 10.000 posiciones arancelarias, el nomenclador es enorme, para cada uno de ellos la importación es esencial. Hay dos palabras, hago un paréntesis, que hay que borrar del diccionario. Muchachos, agarren el diccionario, busquen la palabra explosión a ver qué carajo significa, y tachen dos palabras. La palabra gratis, que es el orgasmo de los populistas, y la palabra esencial, que es el motivo del fascismo. El fascismo se hizo en base a esa bendita palabra esencial, donde el gobierno te dice esto es esencial y esto no. Bueno, para cada uno, su vida es esencial. Entonces para el importador de Louis Vuitton, ese contenedor lleno de carteras caras es esencial, porque es el tipo nomorfa. Y para el importador de insumos, ese insumo es esencial. Y para el importador de cajas de mecánicas de auto, también es esencial eso. Entonces, ahora el gobierno hizo cuatro excepciones. Los fertilizantes, la energía, los autos y no sé qué mierda más. La realidad no, muchachos. No, 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 no es así. El comercio no se puede cerrar. Si tenemos un problema de tipo de cambio, si tenemos un tipo de cambio y otra cosa mariposa. ¿Qué está generando esto? Que las empresas argentinas están empezando a entrar en una suerte de veraz internacional, me estaban contando. China, Estados Unidos, Europa tiene una suerte de veraz. La empresa que no paga por X motivo, por culpa de la empresa, por culpa de la no empresa, como es, por X motivo, aparece el veraz. Este tipo no está pagando. Con lo cual, salir de ese veraz le va a costar meses. Le va a costar años a las empresas argentinas que gratuitamente entraron en esa condición de incumplidores. Con un agravante. Vamos a suponer que hoy se libera. Don Pesce dice, uy, perdón, la verdad nos mandamos una cagada. Prohibir el comercio era algo grave. Porque este tipo no tiene ni noción de lo que están haciendo. Vamos a suponer que hoy se libera. Si hoy se liberara, los barcos van a venir dentro de 120 días y 90 días. Estamos perdiendo la temporada estival. No, pero no, la venta de las vacaciones. Me preocupa dos cosas. Primero, que el argentino está esperanzado en ser la excepción, en ser el esencial al cual el gobierno rescata de la tiniebla. Y este tema de que no creemos en las normas abstractas y generales. Hayek tiene un capítulo del libro Fundamento de la Libertad que se llama Normas Abstractas y los Impulsos Emocionales de la Sociedad Tribal. La Argentina es una sociedad tribal basada en impulsos emocionales. Vos sí porque me caes bien, vos no porque me caes mal. Y no en normas abstractas de cumplimiento general. Esa es la madre del asunto. Ahora, ¿está el amigo Sergio o Mica? Un minuto, Sergio, bancame dos temitas. Me saca de la cabeza, me amarga, me pega un tiro en los pies para no decir en qué otra parte del cuerpo. El empresario que dice, a mí esto me conviene. ¿Sabés qué? Me importa un carajo que te convenga, hermano. Porque a vos te conviene porque el país se hunde. El país se sacrifica. Tu hijo se va del país por esta porquería que te conviene a vos. Y segundo, esto es como los presos del Gulag que se ponen contentos porque las papas le cayeron cerca. ¿Sabés qué? Te están tirando papas, hermano. Usá la croca, fijate dónde estamos. Entonces, hoy me decía uno, no, cerrá el pico, hermano, porque esto nos conviene a nosotros. Y yo creo que a mí también me conviene. No sé si tendría que sacar la cuenta, no sé. Pero no es el punto. El punto es que está mal. Que te convenga, ahora no es otra discusión. ¿Ok? Bueno. Último. Después lo dejo para el final. Dale, dame con Sergio. ¿Estás amigo Sergio? Dale, don Sergio, ¿cómo andás? Te voy a buscar acá en la radio. A ver, Sergio, Gustavo Barrera, hincha independiente, liberal a morir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Me escuchás? No, te escucho, pero ¿por qué no lo tengo yo? Pará. Hola. No, porque soy tan nabo que no tengo volumen y nunca tuve volumen en el coso. ¿Cómo andás, Sergito? ¿Me escuchás? Perfecto, más que perfecto. ¿Cómo andás? Contame algo, porque yo vengo caliente como una pava y prefiero escuchar a un tipo más mesurado como vos. Después de escuchar esta voz, no muy bien, pero bueno. El tema de la explosión que vos dijiste, hoy me preguntaba un cliente, ¿cuándo explota esto? Y le digo, ¿no te diste cuenta que ya explotó? O sea, ¿qué es una hiperinflación? ¿Cómo la medimos? ¿Cuándo entramos en hiperinflación? ¿Cuándo son dos dígitos? ¿Cuándo un mes a otro crece un 30? No, no, hermano, ya estamos en hiperinflación. Ya para comprar 100 dólares necesitas 30 billetes de la máxima de comunicación en la Argentina. Ya estamos en hiperinflación, olvidémonos. Bueno, y estos tipos están más preocupados por cambiar la Corte Suprema de Justicia que por la explosión que tiene la economía y la pobreza y lo que estamos viendo. ¿Cómo es eso? Yo no estoy siguiendo el tema de la justicia, porque la verdad me importa un carajo la justicia. Total, ya está. Los tipos son chorros, a mí me importa a nosotros si los condenan o no. Son chorros, loco, ya está. No, 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 el tema es que el tema principal que ahora ellos están abordando es el tema de la justicia con el video que sacó Cristina y todo eso. Y yo, bueno, ¿sabes qué digo? Malas palabras. Y realmente les importa un carajo la economía. Pero la pregunta es, ¿es una distracción que hacen ellos o es el último manotazo porque saben que se van? Y viste cuando en el fútbol te querés cargar a un rival, se quiere encargar a un rival porque le sacaron la roja a esto. ¿Puede ser eso? No, se les puede acabar la impunidad. O sea, ahora viene el alegato de Fijal Luciani, creo que se llama, donde va a condenar, va a pedir la condena de Cristina y eso la tiene muy nerviosa la reina. Y al súbdito que puso para que le sacaran estos quilombitos, no cumplió. Y bueno, ese es el problema político que tienen esos internos. Pero la economía ya estalló. O sea, yo lo digo con conocimiento justo por mis clientes, por lo que veo, por lo que hablo con la gente. O sea, la economía explotó y hoy el dólar a 3.17, 3.18. Un amigo me decía, bueno, pero no es representativo, dice, porque el mercado blue es muy chico. Digo, pero está bien, el mercado blue es chico, pero el contrato con liquidación donde se realizan las empresas está a 309. O sea, no hay mucha diferencia. O sea, yo veo que... Igual, si es un mercado chico, no sería un problema, hermano. Es un problema porque no es un mercado chico. Es un problema porque no hay más dólares. Sergio, a ver si vos escuchaste lo mismo. Yo escuché el dato de la señora, ¿cómo se llama? Batakis, cuando el primer discurso, ella dijo, es un mercado chico porque mensualmente se procesan en el mercado oficial, para ver, te voy a decir el número, creo que dijo, ay Dios, 100.000 millones de dólares, lo cual me parece que no puede ser, pues si se exporta 9.000, no me da el número. Y el mercado blue son 3 millones de dólares. Si fuera así, agarrás uno de los 100.000 y liquidás el mercado blue. Es una tontería. Pero no pasa un análisis lo que dijo. Pero esos fueron los números. Me pareció impresionante. Y el tema que a mí me está preocupando es que el Banco Central todos los días pierde reservas. Pierde reservas, y pierde reservas que no tiene. Y, digamos, yo no soy nadie para armar ni nada, pero ahí están los encajes de los puntos centrales de la gente. Que supuestamente son intocables. Digamos, ellos lo cuentan dentro de las reservas, pero no son reservas líquidas para el Banco Central. Bueno, a mí me parece asombroso cómo no hay información más diáfana, incluso hasta de los economistas profesionales al respecto. Yo debería estar siguiéndose como un medidor de temperatura, como un termómetro. Bueno, no, lo anteriormente lo escuché a Manuel Adorni, y él decía que las reservas son negativas. Las reservas líquidas son negativas. Y si está perdiendo reservas, de algún lado lo está sacando. Esa es la incógnita. Y bueno, entonces... Está perdiendo reservas porque está pagando la... Pero es como un culto religioso que nadie se anima a decir, loco, está sacando los encajes. Sí, sí, sí. Bueno, el día que, digamos, digan eso, o sea muy evidente eso... Ahí provocan la corrida. Esa es la corrida. O sea que ya la, digamos... Igualmente calculá que de encajes creo que hay 11.500 millones de dólares, pero veníamos de 26.000 millones de dólares. O sea, 15.000 millones ya la gente lo sacó, las empresas lo sacaron del banco. Fue que eran 11.500 millones. Yo creo que estamos viviendo una situación límite y veo que no hay una reacción por parte del gobierno. Pusieron a esta mujer, que debe ser una excelente economista, pero la otra día pidió una reunión con los gobernadores para que le den su apoyo. Dentro del apoyo, la mini le iba a decir que no le iba a generar más en las provincias. Fueron cuatro gobernadores. Fueron cinco. Cinco gobernadores. Claro, o sea, yo no sé si llega el viernes. O sea, si ella no toma la decisión de decir, bueno, mirá, no camina esto, me voy. Mirá, yo te voy a dar una mala noticia. Yo no sé... A ver... Yo creo que la gente está cómodamente adormecida y hay muchos a los que les conviene esto. Sí, sí, o sea, siempre están... Hoy me lo dijeron, ¿eh? Dejate de romper porque a nosotros nos conviene. Claro, sí, a un nicho le conviene, pero el país se está destruyendo. O sea, pan para hoy, para mañana, porque cuando no tengas consumidores que te compren lo que a vos te conviene hoy en esta situación, tampoco te va a convenir. Yo creo que estamos en una situación límite. Yo, al serlo hablado con mi señora, le digo, ya la pasamos esta, pero me agarra más viejo y más cansado, ¿viste? Digamos, no pensé que iba a pasarla de nuevo. Y realmente estamos en una situación límite porque, digamos, no tenemos moneda. Lo que decís vos, ya no, digamos, están trabando el comercio y trabá el comercio. Es crear más miseria. Y lo que decíamos, vamos camino a Venezuela, que sea más o menos, digamos, no hay mucha diferencia. Sergio, vos tenés clientes. Recordemos, estaba hablando con Sergio Barrera, es contador. No voy a hablar, obviamente, de tus clientes, pero me consta que manejá la actividad de empresario privado, pyme y grande, local. Una cosa es trabar el comercio con un arancel y otra cosa es prohibirlo. La elasticidad del objeto que no está. Es infinita. El precio... Mirá. ¿A cuánto puede llegar los precios? ¿Qué sé yo si no tengo el producto? Cero o cien mil es lo mismo. Todo el número multiplicado por cero es cero. Tengo un cliente que le compra a un importador, ¿no? Hoy el importador a la mañana le dijo, si tenés algún pedido, hacérmelo antes de las doce, pues a las doce cierro. Y no vendo más. Oye, yo cliente hace treinta años, viste, entonces comía, hasta la puso y voy a estar. Le tiene que sacar todo lo que tiene. O sea, claro, el tipo no quiere largar el stock porque es su defensa. Si el tipo... Son importaciones de repuestos de autos. Y hace un mes que no puede importar. Y el tema que, como decís vos, ellos le dicen, no, vos podés importar, lo que no podés es pagar. Y los japoneses le dicen, no, hermano, si no la ponés, digamos, ¿y cuándo vas a pagar? ¿En 180 días? Sí, sí. La pregunta que le hacen del exterior es, ¿y vos sabés dentro de 180 días a qué tipo de cambio vas a pagar? Como diciendo, ¿vas a poder comprar los dólares? No, no, es que... A ver, está claro que... A mí me decía un importador... Yo hablé con... Hablé hablado con 10, 15 importadores en lo que va de la semana. Más, sí, 15 por lo menos. Y los tipos me decían, yo te vendo hoy, vos me das un cheque en blanco hasta el día 180 y yo lo lleno por la diferencia cambiaria, que eso sería lo lógico. Suponiendo que el día 180 te dan los dólares, ponele a un oficial de 200. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa razonable. ¿Está? Que hoy el dólar está 133, 135, me cobra 2 dólares el producto, 135 por 2, 270, fenómeno. Pero cuando tiene que pagarlo, el tipo va a tener que poner, si va a 200, 400 pesos, no 270. Entonces, ¿me hacés un cheque por 130? Y yo digo, no sé, porque yo tampoco le vendé un fiambrero. Dame un cheque abierto que después se lo doy al loco este que me dio el insumo. ¿Me entiendes? Es increíble. La prohibición del comercio me parece... Y yo te digo algo, no notás que no hay... O yo soy un boludo que está exagerando, pero no hay el grado de polémica que debería haber. No, no. No sé, tengo mi hipótesis. Tengo mi hipótesis. Tengo mi hipótesis. El problema, Gustavo, nos conocemos hace muchos años. Los que hacen quilombos son los que están en el gobierno. Entonces, la sociedad argentina es una sociedad mansa y los que en el 2001 salieron a la casa a romper todo y todo son los que están gobernando. Y hoy escuchá... Hacer escuchar que el acto del 17 de agosto es en apoyo al gobierno. O sea, el CGT está de acuerdo con el gobierno en crear más miseria, en no crear trabajo y crear desocupación. Porque lo que estamos diciendo, si vos trabajas en comercio y el importador no puede importar y tienes cinco empleados, voy a decir, bueno, me quedo con tres. Y si yo consigo los insumos para fabricar la tasa que tengo acá y bueno, tengo 20 empleos operarios, bueno, voy a suspender a 10. Entonces, digamos, esto es, digamos, estamos en una vorágine. Por eso la explosión no es un instante. La explosión es una película. Y las esquivas van saliendo... Muy bueno eso. Muy para la palabra. Muy bueno eso. No esperen una explosión del fogonazo de Navidad con tres tiros en el aire. No, no, es una película de decadencia. Eso es la explosión. Excelente. Sí, es una película que, viste, cuando la cambias de velocidad que empieza a pasar más rápido. Sí. Cada vez viene más rápido esto. Entonces, digamos que es... Estamos viviendo una situación muy difícil. Tenemos que tener calma por nuestra salud. Sí. Pero realmente es muy preocupante todo esto y que la política esté en otra cosa. Cuando hablo de la política, hablo del oficialismo y también de la oposición. A ver. La oposición yo pienso que tendría que salir con los tapones de punta. Con buscar en el Congreso y proponer leyes de bajar las retenciones para que los sojeros que la tienen guardada en el auxilio bolsa y que me parece perfecto y yo fuera sojero haría eso, larguen para que entre en divisa. O sea, empezar a gobernar dentro de sus posibilidades... Igual no te crees que debe haber tanto. Para mí no creo que el problema sea el atesoramiento en silo bolsa. Pero bueno, está bien. Eso te da una respuesta rápida. No, es un ingrediente más. No, es un ingrediente más. Pero si están desesperados para que entren dólares y de 2.500 camiones que tenían que haber entrado en lo que va del mes, entraron 1.100 camiones además al Puerto Rosario, evidentemente una retención porque lógicamente ¿qué se espera? Una devaluación. Y yo, mi trabajo, el fruto de mi trabajo es la soja. Y voy a vender de a granito para cubrir los gastos porque, digamos, la incertidumbre es muy grande. Igual la gravedad es que ya liquidaron mucho. No es que la liquidación fue baja. O sea, lo que tienen que importarse se importaron. A mí... No, el primer semestre fue récord de exportaciones. Y sabían que para esta época del año no iba a haber exportaciones. Y sabían que para esta época del año iba a haber importaciones de energía. Pero este tipo de PC, no sé, realmente, PC, bueno, el Ministerio de Economía, no sé qué están pensando si... Ahora hablan de un dólar diferencial para el turismo, un parchecito chiquito que no sirve para nada. y el tema de la explosión, que es una película, como toda película tiene un final. Y el final va a ser, sí, la explosión grande, la devaluación, un golpe inflacionario impresionante, un nivel de pobreza que va a crecer de un salto un 10% más. Y después, bueno, supuestamente vendrá la calma, como siempre, si viene gente racional, si hay gente racional para gobernar después del fogonazo. Igual, Sergio, permítime, no sé de dónde sale esa esperanza de que después de la explosión las cosas mejoran. No, no. Es un delirio eso. No, no van a... Después de la explosión puede explotar todo por el aire peor. No, no, después de la explosión, ¿qué pasa? Vamos a hacer una suposición que no tiene nada de predicción ni nada. Ponerle que mañana el gobierno no diga, bueno, está bien, el libero todo, el dólar se va a 280, el dólar oficial y el paralelo, todo 280. Va a ser un necatombe, pero los actores económicos por lo menos van a tener una certidumbre temporaria de que se acomodó ahí y va a empezar a haber un poquito más de actividad. No, yo te digo algo, Sergio, yo no tengo ninguna duda que cualquiera sea los valores, cualquiera, con todo lo que nos va a doler el traste a todos nosotros, porque no es que lo digo porque a mí no me va a doler, me va a doler tanto como cualquiera, pero con otra conducción política, la cosa se, no tengo que se ordene porque si uno hace la reforma no se ordena, pero se va a calmar, va a haber paz y va a haber trabajo, eso no tengo ninguna duda. El problema es que el problema es político y la política, como empezaste tu comentario, no reacciona. No, no, pero bueno, si esto no viene acompañado por una reforma, la reforma del gasto público, la reforma impositiva, la reforma laboral, es pan para hoy, hambre para mañana, esto dura seis meses, entre seis meses estamos igual. Yo te quería comentar una cosita muy cortita sobre este aumento del impuesto a la... Vamos a eso, dale. ...el crédito. Los impuestos se dividen en impuestos al consumo, impuestos al patrimonio, impuestos a las ganancias. Estos tipos te ponen un impuesto al consumo a cuenta de ganancias, porque lo que te van a poner es un impuesto al consumo, a cuenta de ganancias, sobre algo que vos pagaste, impuesto al patrimonio. O sea, a ver, el desastre que hacen con el sistema impositivo argentino, porque, digamos, yo si consumo de otra gente, y me ponen un impuesto, que es a cuenta de otro impuesto, me están poniendo el impuesto al consumo que es a cuenta de otra categoría que... Contame, poneme el puenteado porque me perdí. ¿Cuál es el impuesto que estás comentando? Este incremento del 10% en la tarjeta de crédito. Para las compras en dólares con la tarjeta de crédito. Exacto. Que después, por ejemplo, en el caso del monotributista, poner el monotributista de una categoría alta, tenga la suerte de irse a República Dominicana. Gáztale. Le ponen a cuenta de ganancias ese impuesto que no puede tomar porque no presenta que es su cura de ganancias. Pero sí puede pedir el reintegro. Ok. Vos lo tomás a cuenta del impuesto o pedís el reintegro. Pero, pará, igual, vos pagaste 100 pesos, te lo dan dentro de un año, te clavaron impuesto. Es una codificación por la mitad o lo que sea. Si lo gastaste el primero de enero de este año, vos vas a poder hacer uso de eso en agosto del año que viene. O sea, que vas a... O sea, te retuvieron 10 pesos en el primero de enero y van a tomar a cuenta de ganancias en agosto del año que viene 10 pesos. ¿Qué van a hacer? Nada. O sea, no va a existir. O sea, acá hay que manejar de nuevo la parte impositiva. Y hablando de eso, hoy mucho contrario lo que estaban diciendo en Twitter, la cantidad de intimaciones que me llegaron el sábado, el domingo, el sábado me llegó una a las 11.45 de la noche. A la URA la AFIP, entonces. Sí, o sea, sí, sí, parece que la URA. ¿Intimación por qué? Bueno, intimación por no presentación de impuestos a las ganancias. Sí, sí. Viste que hubo una presentación judicial de los contadores y que salió una prórroga de esto. Sí, sí, la prórroga salió por resolución. Sí. Bueno, la AFIP sacó esa resolución pero aparentemente no la avisaron a los sistemas automatizados y saca la intimación que la presentaste fuera de término y tenés la multa de 200 pesos. Entonces, llevan, o sea, y hoy un colega me dijo, Sergio, me sigo una intimación del año 2019 de la presentación de ganancias la multa de 200 pesos. Nunca vi que intimaron una multa. Ahora están intimando multas. No, es que están con una voracidad atómica. Yo estimo que en cualquier momento vienen a moratoria porque están rompiendo el sistema. no, no olvidaste. Escúchame, clientes míos me dijeron, mira, hace una cosa, vamos a poner un ejemplo abstracto, tenés que pagar un millón de pesos. Dicen, mira, hace una declaración para pagar 200 mil, cuando sale la moratoria rectificamos por el millón y lo meto en la moratoria. Está bien, el tema que en el medio están cayendo pymes como locos. Sí, es que hay pymes que no pueden pagar, hay gente que no puede pagar los impuestos. Entonces, viste, realmente yo veo que la situación está muy, muy, muy caldeada y te digo, las intimaciones que llegan a mi mail son de mis clientes que le llegan a mis clientes también y me llaman y me llegó una intimación y yo les decía, explicarle, no voy a ver por la multa, por la prórroga que no la tomaron, dando explicaciones, viste, lo que está, hoy un contador decía, lo que quieren hacer es poner de culo al contribuyente con el contador, por el quilombo que armó el consejo profesional de pedir una cautelar para que me roguen. Ah, no, mirá en qué pavada están también, eh. Sí, no, no, olvídate, olvídate, la verdad que es, es muy difícil, la verdad que la profesión ya es muy difícil de por sí. No, la profesión tuya ha sido desvirtuada y carcomida por el Estado, absolutamente, desde hace muchísimos años. Totalmente, totalmente, no para lo que yo estudié, esto, viste, pero bueno, ya estoy viejo, ya no me calienta, viste, pero es así. Bueno, maestro, a ver, al principio de Manuel Sarabia, sí, también yo compartí momentos muy gratos, la juventud de la UCD, y después hace seis o siete años en reuniones para juntar liberales, la verdad que siempre fue un guerrero y hoy me enteré por boca tuya de su fallecimiento y la verdad que lo sentí muchísimo. Sí, una gran tristeza, una gran tristeza, aparte que fue relativamente joven, una gran tristeza. Sí, le mando besos muy grandes a los hijos y fuerza y que tuvieron un padre que fue un tipazo. Un tipazo lo vamos a recordar siempre bien, vamos a tenerlo siempre, siempre presente. Siempre presente, sí, realmente sí, porque fue un luchador. Y después, algo que dijiste vos también, que los liberales, a ver si nos dejamos, es el momento, liberales, juntemos, no, vamos todos para el mismo lado, porque de acá, de esto se sale con liberalismo, no se sale con otra cosa. Sí. Y aprovecho para mandar un saludo muy grande a la banda de Adam Smith. ¿Qué es eso? Me dijeron que es una banda de veganos zurditos, ¿puede ser? No, no, justamente, no, 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 vamos a dar un gran abrazo a los muchachos, me encanta el nombre, así que, y si estás vos, es buena gente, sin lugar a dudas, loco, así que bueno. Alberto Serviente, que vos lo conocés también, está Federico. Una banda, una banda de, sí, eso de veganos tienen, lo que yo tengo de astronauta, pero bueno, dale. Sí, no tengo nada con los veganos, todo bien. Bueno, Sergito, gracias, por estar. No, gracias a vos, ahora me quedan, diez minutos para empezar a sufrir con Independiente. Y bueno, ahí, 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 ahí hay que cambiar, ahí también hay que hacer un cambio importante, hay que sacar la mafia, hay que sacar la mafia de todos lados, hermano. Un club tremendo como Independiente, mirá lo que se le enquistó ahí arriba. Sí, bueno, estamos ya, es parte de lo mismo, de lo mismo que tenemos en el país. Bueno, maestro, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar y estarás, seguirás estando, así que, nos vemos, viejo. Nos vemos la próxima. Fuerte abrazo a Adam Smith, una banda de delincuentes. Chau. Mini Rock, y seguimos. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para mí es la esperanza en la pincita de pilar de la excepción, porque esa esperanza le da sostenibilidad al sistema. ¿Cuál es el sistema? La restricción del pago de importaciones a 180 días, las empresas tienen que conseguir un crédito del proveedor, que el proveedor es el campeón, con voz la mejor, pero a Argentina me da miedo, o un crédito comercial. Un crédito de un banco, donde los bancos y las compañías de seguro le han dicho a empresas, y me lo han dicho a importadores, campeón, tu empresa es divina, pero está radicada en la Argentina, no hay ninguna chance que me vengas a joder con eso. Han habido casos de empresas multinacionales que tienen el ok de la casa matriz, que hasta la casa matriz le niega a la filial argentina, estos pasos de industria de alimentos, le niega a la filial argentina el crédito. Te lo doy a Uruguay, arreglate con los uruguayos, no voy a tocar la caja de la filial en Francia, en Brasil, no quiero dar mucho detalle. Es muy grave lo que está pasando, muchachos, muy grave, todavía no lo vemos, porque todavía el empresario tiene stock y cree, hoy me decía uno, no, pero cómo voy a preocupar si esto es circunstancial. Maestro, esta medida rige hasta el 30 de septiembre, y a partir del 30 de septiembre el Banco Central declaró en forma oficial, vamos a ver cómo la liberalizamos, no es que termina. Y la ministra dijo, vamos a hacer una planificación de importaciones, ¿qué quiere decir? Gustavo, vos trajiste, necesitás 5 dólares, el año que viene te doy 5 dólares, no me pidas 6. O sea que si vos querés cambiar la bomba de nafta y vale 10 dólares, ¿qué hagas, hermano? No la podés traer, porque planificaste 5. Entonces, ese tipo de cosas, una planificación de importaciones. ¿Y cuál es la esperanza? Porque a mí me vuelve loco que la no calentura convalide la barbaridad. Esto es lo que le pasa a la Argentina. La esperanza es que la temperatura mejora a partir de la segunda quincena de agosto. O sea que la política comercial de un país como la Argentina, que supo ser líder mundial, que supo atraer 7 millones de inmigrantes, que es la octava superficie del mundo, que debería ocupar un rol preponderante en el comercio internacional, por lo menos de alimentos, energía y tecnología, economía y conocimiento, minería, todo lo que tenemos, pesca. Me canso de nombrar ventajas comparativas de Argentina. Donde deberíamos tener un rol relevante, la política comercial de Argentina depende del clima, muchachos. Depende del clima. La gente festeja el carnaval en febrero con el cuento que cambiaba la cosecha. Vamos a hacer un carnaval por mes a ver cómo está la temperatura. Cuando sube la temperatura, los muchachos bailan en la rumba y esas cosas. Bueno, quiero mandarle un gran perdón, muchachos, o un gran reconocimiento a los fenicios, a los vikingos, que remaban con el bote. Estoy viendo acá en internet que el barco mercante fenicio tipo es la Golá, en griego Gaoulos. Su evolución se inicia a mediados del segundo milenio antes de Cristo, por supuesto, y debió influir en los modelos empleados por los griegos en los siglos VI antes de Cristo. Bueno, en la fisonomía del barco habitual, curvo, panzudo, bla, bla. Es el que van remando los muchachos. ¿Por qué les hago mi humilde reconocimiento? Porque se mataron por comerciar a Sebastián Elcano, a Marco Polo, al amigo Colón. Los tipos querían comerciar, se tiraban con unos botes de madera al océano, con ola de 20 metros. Los amigos, ¿cómo se llama esto? Lo del norte. Los nombré recién. Los vikingos, perdón, gracias. Estás a full, Mica. Que son amigos tuyos, también son de por ahí. Los amigos vikingos con 40 grados bajo cero. Remaban en el Ártico para comerciar. Y la Argentina cierra importaciones. El mundo se acopló. La idea de estos tipos era acoplar el mundo. Que el mundo se acople. Conozcamos las ventajas comparativas del otro. Comerciemos. El comercio evita la guerra. Donde no pasan las mercaderías, pasan los ejércitos. Decían los clásicos. Acoplemos, no. Acoplemos salarios, sueños, conocimientos, tecnología. Traigamos la matemática de un lugar. Traigamos la astrofísica de otro lado. Traigamos el conocimiento. No. ¿Qué hace la Argentina? Vamos a desacoplarnos. El mundo es una cosa, es una cagada. El mundo, mirá la guerra que tiene. Mirá los líos que arman. Nosotros vamos a vivir solitos en el final del mundo. Por decirlo de alguna manera fina. Con la política de Batakis. Los desvaríos de Cristina. Los delirios del presidente. Y la miseria de todos los argentinos. Así que, perdón la calentura. Perdón la euforia. Pero no puedo creer que encima en este contexto. Haya mucha gente que te diga. Quédate piola porque a mí me conviene. Me vuelve loco esto. Loco. La convalidación del gulag. Con tal de que las papas, cuando las tiras. Y los carceleros soviéticos. Te caigan medianamente cerca. Entonces ese día comiste. Campeón. Estás adentro de un gulag. Bueno. Doña Mica. ¿Estamos? Un minuto. Cerramos. Tirar Ramones al palo. Feliz día del amigo. Manolo Sarabia en el corazón. Chao chicos. Gracias por estar. Chao. 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 Así estás bien Entras bien